NEMESIA PASCUAL ANDRÉS Calle Amargura es la historia de la vida de Nemesia Pascual Andrés y de todos los que han tocado esa vida. Un recorrido lleno de penurias y sufrimiento, en busca de una justicia y una felicidad demasiado caras. A través de estas páginas se conoce a Nemesia hija, esposa y madre. Una historia más, pero a la vez única. Una historia que merece ser contada. NEMESIA PASCUAL